A pesar de que la Asamblea Nacional comenzó el proceso para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, del lado del régimen muestran un camino distinto. Todo apunta al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros estamos listos para dar todas esas garantías y estamos listos para encontrar entre los venezolanos y las venezolanas, los hombres y mujeres de capacidad y de altura ética y académica y profesional que estamos seguros podremos designar. En el Poder Legislativo si sale del desacato, estamos listos para hacerlo, o por vía de omisión legislativa a través del Tribunal Supremo de Justicia si no sale del desacato. Recordemos que siempre se requieren las dos terceras partes, algo así, y no se cumple. Y entonces es el Tribunal Supremo quien decide por la no legislación, pero a eso no se quiere llegar, se quiere llegar a un acuerdo. Por su parte el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que el único ente que puede hacer tal escogencia es el Parlamento. El único organismo que puede constitucionalmente nombrar poderes públicos es el Parlamento Nacional. Si ellos quieren insistir con instancias que nadie reconoce, que el mundo no reconoce, como la Constituyente, como el híbrido TSJ, que insistan en el error. Nosotros, responsablemente, de cara a Venezuela, hemos propuesto una solución al país. Y por eso vamos a la calle, y por eso vamos al 16 de noviembre, y por eso acompañamos a los maestros, y por eso acompañamos a las enfermeras. Nosotros vamos a insistir en la solución. Al parecer, la legalidad no es la premisa en el bloque parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto en torno al levantamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa. ¿Qué legalidad tiene que parlamentarios salgan de este hemiciclo, pasen al otro hemiciclo y le levanten la inmunidad parlamentaria a un colega? Bueno, nosotros tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente en pleno uso de sus poderes soberanos y plenipotenciarios. Eso, por establecido, como está en la propia Constitución, tiene plena vigencia, tiene plena aplicación. La mayoría de pueblos venezolanos. Nosotros no hay ningún impedimento para que un parlamentario de la Asamblea Nacional sea al mismo tiempo constituyente, porque las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente no previeron una limitación respecto a los que somos parlamentarios. Desde Caracas, Fernando Tineo, VNPRES.